Desde la Gobernación del Valle tenemos una invitación muy especial para nuestros artistas. Hasta el 18 de noviembre están abiertas las inscripciones para la convocatoria del Premio Vida y Obra, un reconocimiento a quienes a través del arte y la cultura han contribuido al enriquecimiento de los valores artísticos y del patrimonio cultural de nuestro departamento. Este año otorgaremos seis premios con una bolsa total de 180 millones para los artistas, creadores, gestores o portadores de tradiciones vallecaucanas. Serán tres categorías. La primera, Premio a la Vida y Obra, a las Artes y a la Cultura. La segunda, Portadores del Patrimonio y Memoria Cultural. Y la tercera y última, una dedicada a la gestión e investigación cultural. Los términos de referencia están disponibles en la página de la Gobernación del Valle del Cauca en Cultura. ¡A participar!